La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos respaldó el martes el uso generalizado de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años, despejando el camino para que el fármaco llegue a los brazos de los menores pronto. El anuncio se produce después de que los asesores de los CDC aprobaran de manera unánime la administración de dicha vacuna, aduciendo que los beneficios superan los riesgos. Después de varias horas de discutir los beneficios y los riesgos de una posible vacunación en este grupo de edad, incluyendo el riesgo de miocarditis, finalmente los asesores siguieron la orientación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que ya había avalado el régimen de dos inyecciones, en el que cada dosis de vacuna es un tercio de lo que se usa para adolescentes y adultos. La FDA autorizó una dosis de 10 microgramos de la vacuna de Pfizer en niños pequeños. La inyección original administrada a los mayores de 12 años es de 30 microgramos. Con la aprobación de los CDC ahora amplían las recomendaciones de vacuna a aproximadamente 28 millones de niños en Estados Unidos en este grupo de edad y permite que los proveedores comiencen a vacunarlos lo antes posible. Un comunicado de prensa de los CDC dio a reconocer que con el aval tantos médicos, farmacias y otros proveedores de atención médica pueden comenzar a administrar las vacunas. Según la información de los CDC, la distribución de vacunas pediátricas en todo el país norteamericano comenzó esta semana con planes para aumentar a plena capacidad de inocular a partir de la semana del 8 de noviembre. Los funcionarios de la administración del presidente Joe Biden han recalcado que el gobierno tiene suficientes vacunas de Pfizer para inocular a los 28 millones de niños de este grupo de edad.